Gaby, ¿cuál es tu telenovela favorita? Quinceñera fue de mis favoritas y María Mercedes, cuando era chiquita la veía. Cris, ¿así eres fan de Thalía? Pues ser a fan de Thalía, sí, en sus novelas, sí me gustaba, me gustaba mucho. Pues me gustaba mucho la historia, ¿no? Siempre los Pygmaliones y Cenicienta y todas esas historias que hubieron en esa época de las novelas fueron muy bonitas. De hecho, Marina es un poco así.